Arbolito de las Navidades Quedaron sedormidos para allí florecer Arbolito de las Navidades Ilusión sagrada del hogar Eres como ayer, un símbolo inmortal Arbolito querido de la Navidad Tu presencia en estos días es parte de la alegría De estar juntos y en familia, disfrutar de la ocasión Arbolito de las Navidades Dios en su bondad nos colmará De sus bendiciones, su amor lleno de paz Arbolito querido de la Navidad Arbolito de las Navidades I remember when I was a child And the Christmas time will come around Gathering together around the shining star We used to share the magic of that moment divine Priestess, angels, icicles and tinsels And one hundred tiny Christmas lights Christmas is to bring the blessings of God's heart Dearest tree of Christmas time Arbolito querido de la Navidad Arbolito querido de la Navidad